Día del Niño sin Loan La nostalgia invade el 9 de julio Bien, en un minuto vamos a ir a Corrientes A 9 de julio, vamos a tratar de hablar con la familia de Loan Día 66, sin saber realmente qué pasó con el nene Es simplemente una venta para presentar lo que será el móvil desde Corrientes, chicos Día 66 sin este nene de 5 años Resulta que ahora la versión, aquella que en algún momento fue hasta alocada De que el nene fue atropellado, de que el nene fue abandonado en algún lugar Por Pérez y Caillaba Hoy toma muchísima fuerza Después de Loan, declarado por Codazzi entre jueves y viernes Cuando vayamos a Corrientes con uno de nuestros compañeros Vamos a tratar de hablar con María, con la mamá de Loan Porque es un día muy especial Un día muy difícil, muy duro En donde está pautado, pensado Una nueva marcha pidiendo justicia por Loan El minuto Estamos en vivo desde Corrientes, dale Bien, pará, 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 que lo tengo a Facu Lo tengo a Facu, lo voy a aprovechar Hola Facu, buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va Dani? Muy buenos días Bueno, para vos, para todo el equipo Un día del niño sin Loan Acá en la casa de él Se siente esto, se siente desde muy temprano Veíamos a María que empezaba a salir de su casa Y empezaba a poner algunos globos azules ¿Sí? Globos azules que vamos a ver Por ejemplo, en la casa de los vecinos de Loan Que ya empiezan a ponerlos Y es la consigna del día ¿Por qué? Bueno, hoy es el día del niño Y justamente falta Loan Entonces la consigna es Pongamos unos globos azules en todas las casas No solo de 9 de Julio, no solo de Corrientes Sino de todo el país ¿Sí? Y eso se está repitiendo en muchísimas casas de las familias Lo vas a ver en toda la cuadra de 9 de Julio Lo vas a ver en Corrientes Y también lo vas a ver en Buenos Aires Seguramente si empiezan a ver alguna de las casas Hay muchas de las personas que ya se están sumando a esta iniciativa Que es de parte de la familia de Loan De poner justamente estos globos azules en las casas En las entradas y demás Bueno, ahí la veíamos a María muy temprano Salió, empezó a colocar estos globos Y hoy se espera una marcha, ¿sí? Cerca de las 17 horas En la plaza de 9 de Julio En la plaza principal Todos pidiendo por Loan nuevamente En un domingo Que justamente falta él Un domingo muy, pero muy especial Día del niño Que esta familia empieza a sentirlo, ¿no? Un poco más Ahora, ¿qué te dice María? Mientras pasamos Yo no sé si lo vamos a hacer ahora la nota O más tarde, Facu ¿Qué dice María, no? Porque una cosa es la mamá delante de una cámara Y otra cosa es María detrás de cámara, ¿no? En esa relación creo que quizás No tan tirante Están justamente aquí los Ah, están ahí, dale, dale Todo tuyo, todo tuyo Están justamente aquí los familiares Acá está José Está José Está, bueno, justamente también María por aquí por la zona ¿Qué tal José? Padre, José hijo Bueno, un día muy especial Un día que se siente un poco más La ausencia de Loan, ¿no, José? ¿Qué tal? Muy buenos días Sí, la verdad que es así Un día muy especial La verdad que me gustaría un montón Me hubiese gustado un montón Que aparezca en este momento En este instante Por este día Día del niño, ¿no? La verdad que no podemos creer Que no lo tenemos En ningún momento pensamos Que no iban a pasar estas cosas Tampoco acá en el pueblo 9 de Julio En la provincia de Corrientes Más que nada Así que Estamos muy Muy destrozados La verdad que no tenemos Nada en formación De concretos certeros La verdad que son Muchas hipótesis Que se están diciendo Pero Loan no aparece Loan no aparece Viene constantemente Gente a visitarlos Ahora seguramente Está María Está José Con ellos Con la gente que viene Que les trae cosas ¿Se sienten apoyados Por la gente? Sí, básicamente es así Siempre tuvimos El apoyo de la gente Más que nada La gente de afuera Vienen todos Pasando Pasan por el pueblo Y hacen 5 minutos 10 minutos Y paran a la casa Así que Ahora en estos momentos Hay gente Dentro del río Creo que tenga entendido Que están ahí En el altar Así que así estamos Diariamente Esto es lo que pasa Constantemente Dani Frenan algunos vehículos Vienen Se ponen a hablar Con María Con José Vienen de todas partes Permiso Acá está José José ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno Buenos días Bueno, un día difícil ¿Verdad? Y sí Un día difícil Y bueno Hay que aguantar Y seguir esperando Nomás Así que ¿Qué le vamos a hacer? Reciben apoyo De toda la gente Ahora vino gente De Entre Ríos Me decía Tu hijo Sí Hay gente No, todos los días Viene gente De todos lados Así que Ya Estamos acostumbrados Así que Seguimos Acá Hoy van a hacer una marcha A las 5 de la tarde ¿No? Sí, a las 5 de la tarde Y bueno Sí, se van a sumar Mucha gente Así que Estamos esperando Aquel día El niño Todas esas cosas Una tristeza Me imagino Nunca se esperaban Que a tantos días 66 Si no me equivoco No tengan novedades Todavía Del niño Y sí No tenemos Ni una novedad Y bueno Facu Ojalá que Haga algo en este día Y Alguna novedad Sí Facu Vamos a hacer una cosa Están con gente Que se ha acercado Para acompañarlos Son un horario muy particular Vamos a hacer algo Vamos a darle tiempo Para que pueda estar Con la gente Que se va acercando En un día muy especial Para ellos Para todos Estamos esperando por Loan Y en un minuto regresamos Para ver si podemos hablar Mano a mano con María ¿Te parece? La podemos conectar Ya regresamos contigo Sí Dale 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 12.40 Último momento Exclusivo Es crónica